El aporte que pueden traer los jóvenes en cuanto a lo que es el desarrollo del país son nuestras ideas innovadoras como grupo. También lo que podemos traer son muy buenos programas de desarrollo que nosotros podemos plantear y nosotros somos los que podemos dar pie en marcha a todo ello. Si las personas no saben lo que un joven de Lima, de provincia, vive día a día acá, dentro de nuestro país, dentro de nuestra región, entonces no va a saber la problemática que nosotros podemos enfrentar, tampoco va a saber los derechos que nosotros debemos de conocer y tampoco las prioridades que nos debe tomar a nosotros. Es importante crear lo que es el entorno de participación entre los jóvenes para que ellos puedan involucrarse tanto en lo que es el tema social, el tema político, el tema económico, y a través de ello poder formar lo que es un Perú mejor.